Saludos mi gente, estamos en el partido que acaba de iniciar y vamos con nuestro primer strike. La convención del PRM, hay que felicitar la manera con que la realizaron. Hemos visto disgusto, pero hemos visto a una membresía que un porcentaje muy alto fue y cumplió con la labor democrática de su partido. Hemos visto que varios alcaldes han sido sacados por la propia organización y esto dice mucho de su actitud y trabajo. El caso del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, hay posibilidad que salga del PRM y busque la candidatura por otra organización política. Pero el caso de Andújar, que le gana a Francisco Peña, exalcalde, uno que primero se comió el arroz y luego lo que quedó en la olla, el concón, terminó de comérselo su hijo. Hemos visto un partido que ha demostrado civismo, pero que las bases han repudiado a esos alcaldes que han maltratado durante este periodo a esa militancia. ¿Qué va a pasar con los alcaldes que fueron traídos por los bolsillos del PLD hacia el PRM? Le hemos dicho en múltiples ocasiones que el PRM es un sentimiento, no un partido. Esto que acaba de pasar el domingo pasado es un reflejo que la base no coge corte y las bases de ese partido están dispuestos a todo. Pero el caso de Astasio es lo que no tiene que no sabemos qué decir. Unos dicen que se bajó una línea del Palacio Nacional para que este hombre pudiera asumir, ya que el presidente ni quería Vertico, ni quería Adán, ni quería el actual alcalde. Unos dicen que la forma del comportamiento del equipo del alcalde hizo que los PRMistas lo odiaran, como lo demostraron en la subuna. ¿Qué hará Manuel Jiménez? ¿Cuál será su próxima estrategia? Porque por lo menos la que tenía en el PRM, Babay Toño. Este ha sido nuestro primer strike del día de hoy. Segundo strike del día de hoy. ¿Cómo es posible que esta elección del domingo pasado, el señor Guido Gómez Mazada y Ramón Alburquerque han prometido que trabajarán por la reelección de Luis Sabinader? Este 7% y algo por ciento entre ambos es temible por el Palacio Nacional. Lo primero es que Miguel Vargas Maldonado no alcanzó la victoria por el 3% de Hipólito Mejía. Hay que felicitar al doctor Guido Gómez Mazada porque ha demostrado que tiene un grupo de ciudadanos y ciudadanas en esta organización política. Qué bonito fue ver que ese 5% y algo le da una fuerza al doctor Guido Gómez Mazada. Pero vamos a esperar si en verdad Guido va a apoyar la reelección. En el caso de Alburquerque, ese es un poquito más cerrado que Guido Gómez Mazada. Pero habría que esperar qué va a hacer él y su equipo en virtud de la reelección. Él había anunciado que iba a someter al partido porque el dinero de la Junta no sabe él lo que están haciendo. Todos los que conocemos la historia del viejo PRD y de este, sabemos que esas decisiones en la convención van a dejar repercusiones en diferentes sectores. Habría que esperar lo que va a pasar. Guido dice que va a trabajar, pero ya ha empezado a pelear. Y a decir que prohibieron los de fuera porque no tenían que buscar. Vamos a esperar lo que va a pasar en estos días. Uno apuestan que se va y otro que se queda. En el caso de Manuel Jiménez. En el caso de Andújar, era la crónica de una muerte anunciada. El pobre Andújar no gozaba del amor de los perremeístas. Y el domingo pudieron ver a través de un video de que le tiraban botella, palo, piedra, huevos. Y hasta el caltón se lo mandaron atrás. Debemos pedir a Dios por la unidad de este partido porque es parte de la democracia. Pero me atrevo a jugármela toda. De que Andújar también recogerá motete y se irá de ese partido. Este ha sido nuestro segundo strike del día de hoy. Tercer strike del partido. La delincuencia sigue azotando a la República Dominicana. Y no hay manera de parar los atracos que este fin de semana se hicieron presente en todo el país. La inseguridad está tomando nuestro país. Y ya es de una manera mortificante. Ver los atracos de días y de noche no da a nosotros un entender que ya las autoridades no tienen remedio para este dolor. Le preguntamos al presidente de la República si él no anduviera con una escorta, si su esposa estaría desesperada hasta que él no llegara. Cientos de dominicanos están cayendo en las calles a manos de la delincuencia. Y no hay un proyecto beneficioso ni para los delincuentes ni para los que andamos por un camino derecho. Debemos preguntarle al presidente de la República hasta cuándo van a seguir votando dinero en la policía. Porque no hemos visto ningún cambio en nuestro país. Ya las carreteras son inseguras. Los patios, los callejones, los parajes. La delincuencia le ha ganado el pleito 100% apellido MIR al gobierno dominicano. Debemos pedir una ayuda a Bukele urgentemente. Y el señor presidente debe invitarlo para que le asesore como lo ha hecho con estos criminales allá para así poder buscar la tranquilidad del pueblo dominicano. Ya no están respetando cámara. Ya no están respetando uniforme. Caen coroneles, caen generales, caen cabos. Y la delincuencia sigue igualita como el primer guandú. Pedimos al presidente de la República Dominicana cambiar ese equipo completo que lo tiene usted votando dinero porque no saben un coño de lo que hay que hacer para doblar la intranquilidad del pueblo dominicano. Pero no solamente los delincuentes están azotando. Están los delincuentes de las edes eléctricas que le están robando el dinero al pueblo dominicano día tras día y noche tras noche. Si hablamos de Edesur, si hablamos de Edesur, si hablamos de Edesur o de Este, no se sabe cuáles maladronas de todas. Por lo menos la de Edesur es un problema que el director tiene un partido político y este partido hay que buscarlo cuarto a como de lugar porque el partido es parte de la reelección. La delincuencia ha ganado el pleito en la República Dominicana. No hay otra manera de expresarlo y le decimos a los turistas que viven fuera que lo piensen dos veces antes de venir a la República Dominicana. No hay seguridad para nuestros turistas. Están atracando a nuestros turistas. Y esto está saliendo en todos los periódicos del mundo. Esperemos que el presidente de la República le ponga atención a este strike y que no lo vean como una grosería de mi parte sino decirle que si no hay seguridad para nosotros mucho menos lo habrá para los turistas. Pedimos al presidente actuar con mano fuerte pero sobre todo sacar todos esos descelebrados y buscar personas que sepan de la materia. Los delincuentes no se van a quitar porque ustedes quieran. Los delincuentes no cambian su pistola por una Biblia. Los delincuentes hay que buscarle qué hacer y sentarse con ello y buscar soluciones. Señor presidente de la República ya no siga botando el dinero del pueblo que mientras usted lo bota en la Policía Nacional nuestros enfermos mueren por falta de medicamento. Este ha sido nuestro tercer strike del día de hoy. Ácido muriático, ácido salicílico y ha sido un placer. ¡Hasta mañana!